Bueno, quiero darle todos los detalles en primicia por el demócrata de este caso de Esmeralda, ahora el apresamiento y posterior puesta en libertad de la esposa del profesor John Kelly Martínez, una esposa que de la noche a la mañana pasa de ser víctima a ser responsable, directa y un ministerio público dando palos a ciegas. No puede ser posible que la esposa del profesor que sufrió una infidelidad, que se queda destrozada con su moral comprometida, con sus dos niños, con todo lo que implica que de la noche a la mañana un matrimonio que era normal, un compañero de vida que era docente, igual que ella, termine destapándose con un abuso, una violación y posteriormente una acusación de un asesinato. Y que se le ocurra la idea al ministerio público por el hecho de que hayan vendido el auto en el que se cometió el crimen, un automóvil que está en nombre del presunto criminal del profesor John Kelly, donde la esposa evidentemente no estuvo en la escena, no participó. Si usted dijera, bueno, ella estuvo presente, ella fue cómplice, directa, ella acostumbraba o ese día fue parte de una trama perversa para provocar una especie de orgía forzada y planificó todo con el profesor. Son casos extraños que se dan, pero no. Una profesora, una madre, una esposa destruida, traicionada por su compañero, afectada por este trauma que a veces es mejor, le va mejor y se recupera más fácil. Quien termina yendo a la cárcel, porque psicológicamente, aunque es difícil perder la libertad, esa privación le da a usted una, en primera instancia, una condena social y luego una privación de libertad. Y usted entiende que pagó, pero el que no cometió el hecho, en este caso la esposa del profesor, no solo no debe ir a la cárcel, sino que la condena social y pública para ella y sus hijas es sencillamente devastadora. Andamos muy mal, demasiado mal. Le tenemos todos los detalles en primicia, como de costumbre en El Demócrata. De inmediato. Ahora El Demócrata te presta su voz, no solamente el análisis, sino el compromiso de denunciar las grandes problemáticas sociales que nos afectan. No importa dónde estés, un equipo de reporteros y un servidor irá donde esté el problema, porque ahora El Demócrata te presta su voz. Suscríbase, active la campanita, como siempre le digo, denos un like. Recuerde la importancia de estar bien informado. Gratis. Usted, cuando ve la notificación en YouTube, en Más Allá de la Curva y en El Demócrata, dice, ahí está el hijo de Don Pancho y Doña Fela. A propósito, un saludo para mis padres queridos. Todo se lo debo a ellos. Los principios, la educación. Quien no honra a sus padres, no merece no solo triunfar, sino tener la compañía de nuestro Padre Celestial. La familia primero, honrando a sus madres, a sus madres, a nuestros viejos, a nuestros padres. Podemos honrar a nuestros esposos, a las esposas, hablando de manera incluyente, ¿no? Con nueve mujeres honran a sus esposos, pero una mujer que no honra a su padre y a su madre, difícilmente puede querer proteger a su esposo y, en consecuencia, a sus hijos. Hablo como hombre. He aprendido a valorar a la familia, a mi esposa, a mis hijos, valorando a Pancho y Fela. Ese es el origen, muy orgullosamente. Hijo de dos campesinos que vienen de abajo y que son el orgullo de un servidor. Síganos en Instagram y en todas las redes sociales. Recuerden nuestro libro también, La Plaza de la Bandera y el Derrumbe del Pacto Secreto de la Corrupción. A mitad de precio, 800 pesitos. Escríbanos a este número. La mejor manera de apoyarnos y de usted informarse. Cuento con ustedes. Mire, vamos a compartir los datos de la información para continuar el desarrollo de esta primicia. A propósito, con la conversación que hemos sostenido con el abogado, el doctor Modesto, abogado penalista, experto, presidente del Colegio de Abogados de la provincia La Alta Gracia. A propósito de todos estos palos a ciegas. Y como a nosotros nos ha tocado, de manera neutral, no estamos ni a favor de la familia de Esmeralda, que es una familia destrozada, que ha perdido una hija. No se está a favor de nadie, ni en contra. Sencillamente aquí hay un responsable, que es el profesor John Kelly Martínez. Y una variable, en este caso, que hay que despejar. Y es si los padres le dieron golpes, si participaron en una agresión física, que pudo estar acompañada, evidentemente, de los daños que le provocó el profesor. Cuando digo que pudo estar acompañado, es lo que en el programa especial que le realizamos al patólogo forense, el doctor Sarita Valdés, abordamos. Y a propósito, hay muchas cosas, muchos datos en este caso. A propósito del programa en exclusiva de la entrevista que nos diera el doctor Sarita Valdés, analizando los detalles del reporte preliminar del Inasif. El Inasif respondió, luego de las declaraciones que diera el doctor en El Demócrata, en esta entrevista que le cito, diciendo que el Inasif no hizo la autosia, que la autosia la hizo el laboratorio Sarita Valdés. Esto puede confundir. El laboratorio Sarita Valdés es un laboratorio auxiliar del Ministerio Público para los casos que se tipifican de una muerte que no fue violenta en el acto. ¿Cuáles son las muertes violentas en el acto? Asesinatos, homicidios voluntarios, involuntarios, accidentes de tránsito. Cuando la persona pierde la vida, donde se llevó a cabo la agresión. Cuando usted tiene un accidente o tiene una agresión y termina falleciendo en un centro médico, en este caso de Esmeralda en la casa, entonces se envía a este laboratorio. El laboratorio lleva el nombre del doctor Sarita Valdés, que es el patólogo de más prestigio histórico, la marca de la patología forense en el país, se retiró y en honor a él le pusieron el nombre a ese laboratorio. No fue que el doctor nos dio una entrevista cuestionando el informe que él mismo hizo. Ese informe forense no lo hizo el Inasif, se hizo en el laboratorio que lleva el nombre del doctor Sarita Valdés. Eso lo publicamos en el Instagram, lo publicamos en exclusiva en nuestros diarios Más Allá de la Curva y el Demócrata, y ahora se lo comparto a ustedes. Vamos a volver a tener una entrevista con el doctor Sarita Valdés, pero de la misma manera entrevistamos al abogado, al nuevo y recién designado abogado de la familia de Esmeralda, junto a su padre, a su hermanita, de la misma manera que entrevistamos en exclusiva al doctor Modesto también. Y esos programas han tenido una gran repercusión y cobertura en la prensa escrita, digital, en los noticieros. Usted lo puede encontrar en nuestra plataforma del Demócrata. A propósito, han dejado en libertad a la esposa del profesor, como le he dicho, quien es una víctima, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores. Ha señalado que Jeisy Berenice Espinal Rijo, la señora Jeisy, que es la esposa del profesor, del imputado presunto criminal, fue liberada, ya que no habían suficientes elementos de prueba para dejarla en prisión. Y de allí es que se cuestiona la acción. Si se sabe que la señora Jeisy es una docente y que está afectada, que tiene un trastorno, que Jeisy Berenice Espinal no participó de ninguna manera, que el carro está en nombre del profesor jurídicamente, que significa que ella no puede vender un bien que no le pertenece. El acto de venta no lo puede firmar la esposa del profesor porque la matrícula está en nombre de él. El acto de venta lo firmó el profesor, se lo llevaron para que lo firmara estando preso. Entonces, el ciudadano que también fue apresado, precisamente, fue quien compró el carro, el Honda Civic, el Honda Accor, en 850 mil pesos, le entregó un cheque de 500 mil a la esposa. Pues imagínese usted, ella recibe el dinero, pero ella no entrega o recibe dinero para llevar a cabo el delito, el crimen. Es una operación que evidentemente involucra una motivación de ocultar evidencias. Entonces, puede ser, es importante el carro, analizar el asiento, la cantidad de sangre, las huellas, todo lo que, esa escena del crimen, que es un auto, en este caso el carro del profesor, tiene que formar parte del proceso. Pero si usted recupera el carro y ya el comprador no tiene una participación directa, no tenía conocimiento, compra el carro y pierde medio millón de pesos, usted sabe que no va a poder sustentar, es decir, desde el punto de vista del ánimo de la justicia, no tiene sentido que usted someta a un comprador que ya tiene medio millón de pesos abajo, que usted hable de someter y presentarle medidas de coerción a la esposa del profesor que ya está destruida, está destrozada, cuando usted tiene que concentrarse en probarle al profesor, que es el responsable, en probar la responsabilidad del primo del profesor, que en este caso, la declaración es que no da el doctor Modesto, es precisamente que no tuvo ninguna participación y el propio Ministerio Público le solicita una presentación periódica. Ahora, aquí lo que hay que despejar para tranquilidad de la familia de Esmeralda, es si su madre le dio golpes o no. Y digo eso porque hay testimonio de las cuatro menores con Esmeralda, eran cinco, eran siete personas, no era solo Esmeralda, el profesor y el primo, o dos amiguitas, eran cuatro menores de edad que andaban con el primo, con Esmeralda, cinco menores, las cuatro acompañantes y los testimonios en cámaras Excel dan cuenta, evidentemente, de un relato que compromete y que abre la posibilidad. Esto no es culpa, esto no descarga de responsabilidad al profesor, pero tiene que abordarse. Entonces, no puede ser que usted evada la investigación para beneficio de la propia madre. Yo no me quiero imaginar cómo debe estar la madre de Esmeralda, destrozada, destruida, su padre con una operación de corazón abierto, esa familia. Entonces, si ellos no tienen nada que ver, la mejor manera de descargarlo es que el Ministerio Público actúe y esa es una gran debilidad que hemos tenido en estos casi tres años de gestión de la, paradójicamente, de una procuradora también formada, una exueza, una escuela con una jurisconsulta del derecho como doña Miriam Germán Brito. Usted no puede evadir la responsabilidad de despejar las dudas razonables de si Esmeralda se le dio una pela, se le agredió en su casa o no y entonces someter sin elemento de prueba a la esposa del profesor. Así como la madre no se merece que sea cuestionada, pero como Esmeralda se desangró en la casa, como la amiga, la amiguita que iba a dormir con ella se fue de madrugada, como el testimonio y la declaración que da la amiga de Esmeralda, según consta en los interrogatorios que se le llevó a cabo, que nos lo revela en primicia el abogado o el profesor. Entonces, ¿qué tiene que decir el Ministerio Público? No dar a conocer los testimonios, pero interrogar a todo el mundo, inclusive, como se ha interrogado en más de cinco ocasiones a la esposa del profesor, pero no convertir ahora en cómplice y anunciarle al país desde la noche a la mañana que se le van a presentar cargos criminales por obstrucción de la justicia, por más de siete tipos penal y complicidad a una mujer que está destrozada con dos niños que sufrió una infidelidad, lo que no se merece ningún hombre ni ninguna mujer. Ahora imagínense que la infidelidad conlleva una violación y conlleve que su esposo le destruya la moral a sus hijos, a usted como esposo y que después la presen y que usted ahora tenga que ir presa sin tener ninguna participación por un carro que se vendió y que quien autorizó y firmó la venta es el mismo imputado que es el profesor, quien permitió que se le llevara ese contrato a la cárcel, ¿por qué no lo someten? Hay demasiadas complicidades en este tipo de casos. Le cuento más a continuación en la opinión del demócrata. Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros. Recuerde la importancia de seguirnos en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales, en TikTok para los más jóvenes, para los adultos también. Estamos con presencia en todas las redes sociales 24-7, minuto a minuto, dándole cobertura a todas estas incidencias. Déjenme su comentario. Quiero agradecer todos los comentarios que me dejan. Gracias por sus recomendaciones, por sus motivaciones, por sus piropos, por las críticas que nos ayudan a crecer. Leo todos sus comentarios. Recuerde nuestro libro La Plaza de la Bandera. Una recomendación para que los libros puedan ser colocados, para que usted tenga todas estas pruebas de cada uno de estos casos en exclusiva. Tres años de investigación, la segunda edición. Gracias a Dios, el libro se mantiene como un bestseller de los más vendidos desde febrero del año 2022 a la fecha. Se lo enviamos a Estados Unidos a Europa Delivery para todo el territorio nacional. No importa si está en el este, en el sur, en el norte, donde esté. Autografiado y dedicado por un servidor a mitad de precio. Escríbanos a este número. Quiero recomendarle a propósito a Joe Smart, celulares fiaos. Joe Smart de Eric Ortiz. Póngale el ojo a este rostro empresario, joven, brillante, político, con una gran preocupación social. Como siempre digo, Eric va a dar mucho de qué hablar en la nueva política. A propósito de su empresa, si usted necesita un iPhone de última generación, 14 Pro Max, un Android, lo que usted necesite en equipo, no tiene que buscar prestado, no tiene que tomar sus ahorros. Usted aplique en línea, llame y solicite su teléfono. Usted no importa, no necesita garantía, obviamente, tampoco garantes, no importa cómo esté su buroco. Usted determina cuánto paga diario, semanal, quincenal mensual y le envían su teléfono. Es una fintech especializada para el financiamiento de teléfonos celulares con garantía de entrega inmediata. No tiene que ir físicamente, se lo envían a donde usted esté. Así que tómenme la palabra, una recomendación de su amigo El Demócrata. Mire, estamos hablando de que este caso es sencillamente como República Dominicana, parece que este caso lo tiene todo, la esposa del profesor, la señora Espinal, quien también es educadora, fue el presidente del ADP, hizo una defensa extraordinaria, el doctor Modesto y las declaraciones en exclusiva que nos ha dado en El Demócrata nos permitieron dar la primicia de su puesta en liberación, el pasado martes fue puesta en arresto, luego de más de cuatro o cinco interrogatorios bajo una orden de conducencia a la 00861-2023, señalado por el Ministerio Público como cómplice, la esposa del profesor John Kelly de homicidio y de ocultar evidencias recuperadas que forman parte de una investigación, el órgano persecutor los había acusado a ella y al comprador del auto de haber ocultado evidencias a sabiendas de que forman parte de un delito y que tenían conocimiento, algo muy grave, de que estaban siendo solicitadas por el Ministerio Público con acusaciones penales en el artículo 5960-265-266-295-304-331 del Código Penal Dominicano en perjuicio de Eligio Richies Castillo, el padre de Esmeralda Isabel Martínez Richies, la madre de Esmeralda, es decir, que mínimo a la esposa del profesor el Ministerio Público buscaba que le tocaran de 10 a 15 años por presuntamente vender el carro donde se cometió el crimen cuando ella no era propietaria del carro, no era usuaria del automóvil, no estaba ni tuvo ninguna participación, cuando lo que necesita es ayuda psicológica, esta señora está destruida, ha hecho un gran esfuerzo, da pena con los cuadernos, las mascotas, imagínese usted ya frente a los estudiantes, cómo darle clase a jóvenes que conocían Esmeralda en el mismo centro educativo donde daba clase el profesor que termina convirtiéndose en un violador, sin ella haber cometido una infidelidad, haberle hecho daño a Esmeralda, no tuvo ninguna participación, entonces es aberrante, es cuestionante, indignante, yo lo voy a dejar hasta aquí porque si yo me expreso y me desahogo con todo lo que pienso de estos fiscales, la mayoría corruptos, fiscales complacientes, fiscales que siempre se van por la parte más débil, al profesor 20, 30 años de cárcel, pero a su esposa no, de por Dios, al comprador del carro, bueno, al primo, el primo andaba, debió tener alguna participación, acompañó al profesor en tu presentación periódica para el primo y cárcel le di a 15 años para el comprador del carro que cayó un gancho en buen dominicano que no tenía nada que ver, yo no creo que así se haga patria, no creo que así se haga justicia, las cosas no van bien, yo quiero que usted me diga que usted piensa, está usted de acuerdo al POI y al ministerio público cuando apresa y buscaba someter a la justicia a la esposa del profesor al comprador del carro usted cree que la esposa del profesor con sus dos hijas que nada tiene que ver debió ser sometida a este tipo de trauma actúa bien la fiscalía al ministerio público cuando se hace de los ojos de la vista gorda con los verdaderos responsables le pasa la mano a personas que tienen que investigar en este y en muchos otros casos y le marcha con tanta fiereza a gente inocente que piensa usted de esto leo sus comentarios bendiciones